El Ayuoki. El extraño y desconcertante personaje está inspirado en el cantante Mitchell Jackson. A pesar de su grotesca y aterradora imagen, Ayuoki surgió como una parodia a un reconocido cantante de música pop. Y aunque no es la mejor versión de la estrella norteamericana, se supone que se trata de una caracterización del fallecido Mitchell Jackson. El nombre Ayuoki está inspirado en un giro de Mitchell llamado Smoke Criminal. Específicamente hace referencia a la forma en que se escucha la pronunciación de una frase de la letra de la canción. Annie, Areyuk. Como todo fenómeno viral, a la escultura animatrónica ya se le relaciona con una historia de terror. Pues se dice que Ayuoki aparece a las 3 de la madrugada haciendo el característico grito de Jackson. Eh, eh. Contrario a lo que se puede pensar, este personaje no es nuevo. De hecho surgió el año en que falleció el rey del pop, 2009. Aunque en la web circulan varios vídeos inspirados en Ayuoki, hay un clip colgado por los creadores de la escultura. Se titula My Go Jackson en donde explican que la estatua animada, de tamaño real, está a la venta. O si lo prefieren, pueden adquirir solo la máscara. Hasta del terror se hacen memes. Los internautas han aprovechado al máximo la fama que ha alcanzado Ayuoki. Tanto así que no han podido evitar crear un sinfín de divertidos y ocurrentes memes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!